Muy buenas tardes a todos, estamos con Jaimil Medina, el futbolista del Recreativo de Huelva. Muy buenas, Jaimil. Bueno, amigo, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito, llegas a España en 2017, en 2018, 2018, llegas al Albacete, ¿cómo fueron tus primeros meses en España? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Bueno, llego en 2018 con el Alba, me costó un poco la llegada en plan del cambio de horario y todo ese tipo de cosas. Me adapté muy bien al grupo, con el filial, estuve con el filial. Fue un verdadero buen año que tuve en el Albacete. Y nada, el cambio total del fútbol que venía yo teniendo desde Venezuela, que es un cambio increíble acá. Me supe adaptar y nada, gracias a Dios me ha ido bien y bueno, estoy ahora aquí en el retrativo vuelve. Tras una temporada en el filial del Albacete, como nos comentabas, llega la oportunidad de salir, primera experiencia en el fútbol andaluz y firmas por, vas cedido al Marbella. ¿Cómo calificas esa experiencia en el Marbella y ese, estuvisteis a punto de conseguir el ascenso a segunda división? La verdad que fue algo bonito que viví en Marbella, la verdad que súper contento con ese equipo, la verdad que llegamos a los play-offs, como tú dices, tuvimos la oportunidad, pero bueno, no se dio tanto en lo personal, Marbella fue un plus para mí de subir de categoría, el cambio de la categoría fue importante para mí, la verdad que yo venía jugando filial y venía a jugar con jugadores que han jugado ya Marbella y están en segunda B, la verdad que es algo que no me esperaba, que yo entrené con graneros, con jugadores como él, graneros, callejón, jugadores que sabes, que han tenido ya recorrido y que eso cuando yo nada más los veía por la play y ahora tenía la oportunidad de compartir con ellos vestuario y fue algo de verdad muy bonito para mí. Termina la temporada, no se puede conseguir el ascenso, otra vez sale cedido y sale la opción del recreativo de Huelva, ¿cómo sale esa opción? ¿Quién se pone en contacto contigo y cómo esa otra vez salir cedido del Albacete y no poder estar en el conjunto manchego? Bueno, salieron varias opciones, la verdad cuando terminó el año con el Marbella, una entre ellas estaba el recreativo, que fue que le tocó las puertas al Albacete, yo quise tener un año más de fogueo en segunda B, de mi parte y de parte de mis representantes, para sumar más minutos y ya de cara al año que viene con llegar al primer equipo, que es lo que lo que queremos. Y nada, cuando apenas me enteré que el recreativo estaba interesado en mí, no lo dudé, ya sabiendo la historia que ha tenido este equipo, lo grande que es este club y va a ser un plus muy grande para mi carrera y para mí, para mí como jugador. Y nada, sin pensarlo, dije el recreativo, el recreativo es. Lleva ya aquí unos cuantos meses, ¿cómo están siendo los primeros meses en el recreativo, cómo está haciendo la adaptación al club? Un club que, como tú mismo dices, tiene una historia tremenda, es el decano del fútbol español y además tiene una afición bastante, bastante grande. La verdad que, bueno, todos sabemos lo que está pasando en la situación del coronavirus, que no deja no vivir esa experiencia que todavía no la he vivido de la gente en el estadio. Desde que llegué acá, pues, todos me han tratado bien, me he acoplado muy bien al grupo, me han arropado y nada, desde el principio la pretemporada ha sido fuerte, la verdad, pero nada, estamos ya jugando, que es lo importante, ya volvemos a tener la participación, la participación en los campos. Y nada, la verdad que estamos bien, vamos bien y seguimos mejorando. Tuvimos, bueno, un partido ya que se suspendió por el tema este del coronavirus, que es algo que está pasando a nivel mundial, pero bueno, esperemos que, con el favor de Dios, todo se acabe y ya todo vuelve a la normalidad. Los primeros meses están siendo un auténtico caos con este tema del coronavirus. ¿Cómo lo estáis viviendo dentro del vestuario? ¿Cómo estáis viviendo ustedes esa situación de tener que estar un poco más separados, de no hacer vida dentro del vestuario, esos test rutinarios cada semana? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, como te digo, es complicado, la verdad, porque igual estamos en roce dentro del campo, que igual que en el vestuario, pero bueno, ahí lo estamos tratando de la mejor manera de acoplarnos, de tratar de medir lo que dicen en mascarilla y creo que lo estamos llevando bien. Hasta el momento no ha habido ningún contagiado del equipo y esperemos que no. Pero bueno, esperemos que esto se acabe ya, porque ya las mascarillas también me tienen ya de loco. Una de las... Ayer el equipo viaja a San Fernando, da la alineación el míster, da la alineación Claudio Barragán, todo listo para empezar el partido y a falta de 20-25 minutos se declara la suspensión del encuentro. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo os llega esa noticia y cómo la dan desde el club? Yo la verdad que me eché a reír, la verdad, porque nos hacen viajar para que después, faltando 25 minutos, te digan mira, no vamos a jugar porque salieron positivos tales personas. Creo que yo personalmente pensé en esos tiempos cuando yo estaba de niño, cuando iba a jugar y no iba al árbitro o tantos tardes o qué sé yo, vamos, me recordé ese, pero me recordaba eso, pero vamos, sabiendo que sabemos lo que está pasando, la verdad, pero hay que también ser un poquito conscientes, nos hacen viajar y todo eso y pasa esto. Pero bueno, mejor para nosotros, no podríamos ver jugados y jugadores de ellos podrían estar contagiados, ojalá que no, que no estén y nos fueran infectados nosotros también o viceversa, ¿sabes? Pero bueno, Dios lo quiso así y nada, estamos aquí entrenando ya para llegar a lo que se viene más adelante, ya esperar cuando se va el partido y cuando se jugará ese partido. El equipo, la temporada ha empezado con una victoria, un empate y una derrota y el partido que ayer no pudiste jugar, llega ahora el primer parón de la temporada, el primer parón en el que hay algunos equipos que tienen jugadores convocados con las selecciones. ¿Cómo está el ánimo del equipo? Porque el recre es uno de los históricos del fútbol español, tiene que estar llamado a estar arriba. ¿Cuál es el ánimo del equipo dentro del vestuario y cuál es el objetivo real del Recreativo de Huelva esta temporada? Bueno, pues si tú mismo lo has dicho, ¿no? El Recreativo es uno de los candidatos, pero nosotros vamos partido a partido, no estamos apresurados de nada, llevamos una victoria, como dice, una derrota y un empate, pero nosotros vamos domingo a domingo y más adelante se verá dónde llegaremos. Nosotros pensamos semana tras semana, no pensamos en un objetivo, claro, pensamos en partido a partido. Bueno, un futbolista como tú, también internacional con las categorías inferiores de la selección venezolana, ¿qué nos puedes contar de esas experiencias con la selección? Un futbolista joven, un futbolista que ya ha estado en la sub-23, la ilusión obviamente supongo que será la de ir con la selección absoluta, ¿no? No, claro, como todo, ¿no? La verdad que cuando fui a la selección fue una experiencia inolvidable, la verdad que vestí la camiseta de su país, es algo que todo el mundo quiere hacerlo y tuve la oportunidad, la verdad que súper contento y nada, mis sueños y todo lo que estoy trabajando es para llegar a la absoluta y que bueno, estoy trabajando para eso. La verdad que con esa, con la experiencia que vive con la sub-23, quisiera vivirla con la absoluta y estoy trabajando para eso. Y por último, para ir terminando, ya nos decías antes que salió de ti y también de tu representante el foguearse un año más en la segunda división B antes de hacer carrera en el Albacete, que es tu club de procedencia, ¿cuál es el objetivo individual que te pones esta temporada? Porque el año pasado fueron 18 partidos en el Marbella, estuviste entrando en un equipo que peleó hasta el último momento por el ascenso, ¿cuál es tu objetivo individual esta temporada? Objetivo individual, pues ayudar máximo al equipo a ganar, a aportar mi granito de arena y y nada, sumar los minutos, bastante minutos, que es lo que tengo en mente, como todo jugador, quiere sumar minutos, que es lo importante y nada, que la cosa vaya bien, que se dé bien y que pueda estar con el primer equipo del Alba o donde sea, pero mi mentalidad es esa, mi mentalidad es jugar un año o segunda B y y tirar pa'lante como todo. Pues bueno, Jemil, muchísimas gracias por la entrevista, muchísima suerte en lo que queda de temporada y un placer. Igualmente, hermano, muchas gracias. Saludos. 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 Saludos.